Nuestra gran esperanza que es el misterio pascual comienza con el nacimiento del niño Jesús. Y ese tiempo que tenemos del Adviento es un tiempo de preparación en espera de ese acontecimiento. El Papa Benedicto XVI citando a Pablo quien escribe en su carta a los romanos. En esperanza fuimos salvados. En nuestra parroquia, la resurrección en Bogotá, el Padre Martín y yo, miembros de la comunidad de San Pablo, hemos preparado lo que podríamos llamar un retiro digital catequético. Y pues decidimos compartir ese esfuerzo con ustedes a través del Facebook de la comunidad de San Pablo también. Es nuestra esperanza que en ese tiempo de espera, que es el Adviento, a través de este método sencillo, que podamos todos crecer en nuestra esperanza cristiana.